Patsum crece con el uso de la tecnología. Descúbrelo. El Instituto Nacional de Estadística, INE, el Instituto Nacional de Educación Diversificada, INED Solidaridad y la Municipalidad de Patsum, coordina la encuesta 2014, Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC en los hogares del municipio de Patsum, primera encuesta que se realiza sobre tecnología en un municipio de Guatemala. Los alumnos de INED Solidaridad estarán pasando por sus hogares durante el mes de octubre para realizar esta encuesta. Gracias por su colaboración.